Adidas ha traído de vuelta uno de sus zapatos más emblemáticos, los Adidas Predator Precision, que vieron la luz por primera vez en el año 2000 y que hoy vuelven en una versión modernizada, pero con ese toque de nostalgia que a muchos nos encanta. En fechas recientes, la firma alemana ha optado por revivir modelos clásicos y hoy toca el turno a los Predator Precision, que fueron lanzados para la Euro 2000 pensando en jugadores de la talla de Zinedine Zidane, David Beckham y Oliver Bierhoff, entre muchos otros. La nueva versión es prácticamente idéntica a la original, incluido el material del que están hechos, pues, a diferencia de los Adidas Predator Mania relanzados hace unos meses, estos sí están hechos de piel de canguro de la más alta calidad, pero con tecnologías aplicadas que los hacen mucho más ligeros. En cuanto a la combinación de colores elegida, los diseñadores visitaron los archivos centrales de Adidas para asegurar que la versión modernizada tuviera el mismo color y características del primer diseño, logrando igualar con exactitud los tonos usados en aquella época. La parte que sí sufre un cambio notorio es la suela. El primer Predator Precision contaba con tachones en forma de cuchillas, pero en esta nueva entrega Adidas dejó de lado aquella configuración y optó por la suela de los 617 con tachones cónicos y su soporte externo en el talón, conocido como Sprint Frame. Antes de llegar al final de este video, cabe también mencionar que los Adidas Predator Precision estarán disponibles también con suela para pasto sintético y con suela Boost. En conclusión, los nuevos Predator son un sueño para todos aquellos que crecimos viendo a jugadores como Zidane y Beckham, pero tienen un gran punto en contra. Por alguna razón que aún no alcanzamos a entender, Adidas lanza solo unos cuantos pares a nivel mundial a precio poco accesible, haciendo casi imposible que los aficionados comunes podamos conseguirlos. Ojalá que la marca pronto se decida a poner al alcance de muchos estas reediciones.